Dalí y Viviana Rico Ángel, subsecretaria encargada de grupos poblacionales. Desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, venimos adelantando más de 8.500 acciones para fortalecer y prevenir el flagelo del trabajo infantil. Con cerca de 900 niñas, niños y adolescentes, realizamos acciones para promover sus entornos y proteger sus derechos. Durante el mes de junio venimos realizando diferentes acciones artísticas, culturales, recreativas, lúdicas y realizamos acompañamiento psicosocial para las niñas, niños y adolescentes y sus familias en aras de garantizar la promoción de sus derechos. Invitamos a la comunidad para que sean corresponsables y nos apoyen denunciando cualquier irregularidad relacionada con el trabajo infantil. Para ello, tenemos dispuestas las líneas 123 Social y 141 a nivel nacional. Donde diferentes profesionales están dispuestos a servir durante las 24 horas del día. En la construcción de la Medellín Futuro, venimos realizando acciones para que la única tarea y el único trabajo que nuestras niñas, niños y adolescentes realicen sea el de disfrutar y jugar.